No tiene comparación, ese tipo no es, no, sabes, no tiene comparación y para mí es una persona que marcó mi vida, mi fútbol y no tiene comparación. Ya nos volveremos a ver. La vida, la vida dijo, no solo el fútbol. ¿Se hicieron amigos? Desde afuera parece una relación muy sincera. Cuando tenía que pedirte que te hicieras cargo lo hacía, cuando tenía que no darte minutos no te los daba, pero después fue a visitarte a Colombia. No, es que es mi amigo, eso no cae de duda, ni siquiera era mi amigo, yo le digo que es mi padre porque a mi hija le hice abuelo, entonces es como que... ¿Mi hija le hice abuelo, Ricardo? Sí, 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 aparte de eso, bueno, le voy a contar una historia, cuando fue a Colombia se levantaba todas las mañanas con mi hija, iba a ver los animales, le daban comida, entonces mi hija se iba con él, y mi hija es de las personas que pregunta todos los días por su abuelo y así es, entonces es como que, sí, esa es familia realmente.